Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China también refirmó su apoyo al desarrollo de los lazos intercoreanos durante su rueda de prensa diaria. La Cancillería China además instó a Pyongyang y a Washington a trabajar más en la cuestión de la desnuclearización. China apoya y espera que la República Popular Democrática de Corea y Estados Unidos puedan elevar la comunicación y las negociaciones y prestar atención a las preocupaciones razonables de ambos. Los exhortamos a aumentar la confianza mutua, a cumplir lo que se ha acordado en la cumbre de líderes y a impulsar la desnuclearización y la solución política al asunto de la península de Corea.